Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Disculpad si es que se está viendo un poco oscuro, pero es que hoy ha tocado madrugar. Fijaros qué puesta de sol estamos teniendo, como puesta, qué amanecer estamos teniendo. Siempre me hago un lío con este tema de puesta de sol a amanecer, pero bueno. El caso es que hoy me veis solo, me veis un poco oscuro porque he salido a rodar bien prontito a la mañana, poniendo las calles con los primeros rayos de sol y ni tan siquiera eso porque, aunque ya lo he quitado, aquí voy con toda la parafernalia, la iluminación. Y el caso es que hoy todos los de las grupetas, o las que ando por aquí, me decían bueno, no salimos, porque va a llover, porque no sé qué. Y yo, pues bueno, eché mano de mi superaplicación para pronosticar la lluvia y si salía a primera hora parece que iba a librar. Suficiente para hacer una hora y media, dos, después de la paliza de ayer. 163 kilómetros con casi 1.800 metros de desnivel. Y nada, hoy tranquilo y a soltar. Así que atentos al vídeo de hoy, porque como digo siempre, ya lo habréis visto en el título, pero os voy a hacer una recomendación de las que yo creo que son las 5 más 1 marchas cicloturistas de carretera para este 2020. Todas ellas con distancias importantes, que parece que es lo que os gusta. Así que seguimos rodando un poquito y ahora con un poco más de luz os cuento. Joder, quería hacer una pausa aquí ahora para enseñaros esto. No se ve, ¿sabes? Esas cosas al final desde la cámara no hacen justicia, pero a veces merece la pena madrugar para ver estas cosas tan chulas. Estoy aquí hoy descubriendo una nueva carretera, que es una de tiro de cartas para adelante. Me meto para la derecha y a donde me lleve, a un tal sitio, Villanueva de no sé qué, de La Peña creo que era. Pero ya veis cuál es la filosofía de hoy. Plato pequeño. Todo el rato, hoy no miramos vatios. Ya sabéis que medimos los vatios con los pedales favero. La verdad que muchos me preguntáis a ver qué tal van. Yo estoy encantadísimo de la vida. Pero eso, hoy es día tranquilo. Día de no mirar ni pulso, ni vatios. Simplemente mover un desarrollo cómodo y regenerar un poco la musculatura después de la paliza de ayer. Ya os he dicho que al final, bueno, cayeron kilómetros. Ha sido los mejores días que me encontré encima de la bicicleta. En mucho tiempo. La verdad es que estaba echando de menos estas sensaciones. Y esto me pronostica que este año puede ser un muy buen año de ciclismo. Ya sabéis que este año he ido de culo con la agencia, con los cambios, de dónde vivo, de no sé qué, tal. O sea, todo esto ha sido un poco locura y pues eso al final afecta directamente los entrenamientos. Y debido a ello pues no llevo ni 4.000 kilómetros este año. Pudimos salvar más o menos algunas de las marchas cicloturistas que hemos ido haciendo este año. Que algunas que os voy a recomendar en este vídeo pues tienen que ver pues porque las he hecho directamente. Porque muchas veces la gente me dice, joder, o sea, está recomendando algo cuando ni tan siquiera la has visto, ni la has usado, ni nada. No, aquí voy a recomendar de cosas que he hecho o bien tengo testimonios de primeras personas que me lo recomiendan encarecidamente. Así que lo dicho, bueno, ya también he aprovechado para dar un poco la vuelta al cuerpo. Así que vamos a seguir. Pero qué bonito, la verdad es que esto es como para pararse y estar aquí un buen rato. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que Villanueva de la Peña, ya decía yo que me sonaba de algo, es el sitio donde vive Adrián. El futuro youtuber. Como os digo siempre, yo siempre voy a apoyar este canal porque ya era hora de que ciclistas de verdad, o sea, porque ni tan siquiera yo lo soy. Pero eso, ciclistas de verdad se abrían canales de YouTube. Así que lo dicho, os lo dejo por aquí y podéis aprovechar para felicitarle. Hizo segundo en Puente Viesgo, el once en Amézaga, una C2 UCI. Y ayer fue su cumpleaños, así que vosotros decidís si felicitarle por los puestos o porque fue su cumpleaños. Dicho esto, seguimos aquí, camino de Mazcuerras, Javezón, Café y pa' casita. Pues ya estamos en casa, lo siento porque son las 9 de la noche y al final este vídeo se va a publicar un poquito más tarde lo que yo tenía pensado. Pero bueno, he apuntado aquí las marchas que yo os voy a recomendar, ordenadas por fechas para que no haya ahí ni confusiones de cuál es mejor o cuál es peor. Simplemente las ordeno por fecha y os voy a dar algunos datos y el por qué yo creo que son muy recomendables. En primer lugar, la marcha que recomiendo es la Toucar Puertos de Rivagorza, una marcha que el año pasado tuve la fortuna de poder hacerla. Y me gustó mucho, más allá de por el concepto de que es un evento que engloba una marcha cicloturista el sábado en carretera y otra marcha cicloturista en mountain bike el domingo, pues más allá de esa novedad, me gustó especialmente el trato, el cuidado, el cariño que ponen a cuidar al participante. La verdad es que tanto la comida que se da después del evento, el ambiente que se genera en torno al evento, la comilona, la pasta party que se diría y tal, pues la verdad es que me gustó mucho y por eso pues la recomiendo. El recorrido es muy estándar, digamos, para todos los que hacéis marchas cicloturistas que ya están puestos ahí como en 180 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, pero la verdad es que aunque parezca que tanto en distancia como en desnivel se dispara mucho, pues es una marcha que dentro de lo que cabe se hace relativamente cómoda. En segundo lugar, como recomendación, está la Musara Reus, que es una marcha que llevo ya no sé ni cuántos años queriendo hacer, que es lo que antes era la Polar Gran Fondo, la Musara. Ahora este año, digamos que Wins Sport, que es como el organizador de este evento, ha hecho un lavado de imagen absoluto que me flipa de todos sus eventos y lo que antes conocíamos como Gran Fondo Priorat, Gran Fondo no sé qué, pues ahora pasa a llamarse Musara. Entonces, este concepto que han hecho, este rediseño de imagen que han hecho, está bajo el paraguas creativo, que yo os lo comento porque a nivel de marketing me flipa porque yo me dedico a ello, de profesionalmente amateurs, que la verdad es que me flipa, pero lo que os digo es, esta es una marcha que no he hecho y llevo muchísimos años queriendo hacer y por eso la tengo apuntada ahí en el calendario, pero el problema es que suele coincidir en el mismo fin de semana que el soplau. El soplau de Mountain Bike, que como ya sabéis el año pasado me quedé con las ganas de poder acabarlo porque en Rubente, debido al mal tiempo y un par de sustos que tuve, pues porque no sentía las manos, pues me di la vuelta, pero es que ya hace dos años tuve el mismo problema, que me apunté en el calendario las dos marchas, pero ahí me dio la gana de decir, ostras, ¿y si cojo ahora y hago el sábado? Ya sé que va a ser mucha locura, pero ¿y si cojo ahora y hago el sábado el soplau y luego no sé de qué forma el domingo aparezco en la musara y la participo? Es una cosa que tengo en la cabeza, puestos a hacer charaduras de estas y tal, pues la verdad es que me llama bastante la atención, pero bueno, me podéis dejar en los comentarios a ver si os gustaría que Ode hiciera esta zumbada. Los datos de esta marcha son 180 kilómetros con 3.400 metros de desnivel, que si hay algo que me han destacado la mayoría de gente que conozco con la que han hecho, es el entorno que es espectacular. En tercer lugar, una de las marchas que recomiendo, y esta sorprendentemente es como de las más cortas, aunque ojo que engaña, es la Irati Extreme. Esta también es otra de las que siempre tengo apuntadas en el calendario, pero no sé por qué, por H o por B, no consigo nunca poder ir a hacerla, pero el caso es que esta marcha se disputa el 13 de junio y a pesar de tener tan solo, tan solo, 128 kilómetros, goza con un desnivel acumulado positivo de 3.600 metros. Esto se disputa en el Pirineo Navarro, que la verdad es que las subidas que hay no son conocidas, no son un turmalet, no son un alpeduel, no son, digamos, subidas conocidas, pero tela para la gente que es de la zona, cómo rascan, qué duras son, y la verdad es que como el ambiente es muy chulo y además también me parece que tanto la Larra, la Rao como el Irati Extreme, o sea, todas estas pruebas que se organizan por ahí por la zona están súper chulas, pues es otra de las que tengo ahí marcadas y os recomiendo a todos vosotros hacer este 2020. Luego ya en cuarto lugar, esto sí que ya no hay sorpresas, yo creo que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, está la Quebrantahuesos. Es un evento que nunca me he acabado de cuajar por el hecho de que es una cicloturista y no una carrera y todo el mundo se lo toma como una carrera, parece que hoy en día si no has hecho una Quebrantahuesos no estás bautizado como ciclista y ya no hablamos de que parece que es como la vara de medir de cómo la larga la tengo pues para todos los ciclistas, ¿no? Porque parece que si no has hecho una Quebrantahuesos por debajo de 6 horas y media pues no es que no tienes el nivel para andar en bici. Pero el caso es que yo como competidor que he sido pues estoy muy picado, el año pasado ya estuve haciendo la Quebrantahuesos, me quedé ahí con la mal sabor de boca pues porque no pude hacer el tiempo que estaba esperando hacer y entonces pues este año la tengo ahí marcada ahí con fosforito, pues ya que conseguimos hacer un tiempo relativamente bueno y eso nos permitiría poder tener un cajón de salida si nos toca la inscripción pues lo suficientemente adelante, pues eso me permitiría poder meterme en grupos de adelante y esta vez sí intentar bajar de esas 6 horas y media que sería el objetivo. Lo dicho, como concepto no me gusta, pero al final creo que es el evento cicloturista referente en España, tanto por participación, por todas las marcas que van ahí a la feria a exponer y todo eso y pues bueno, una vez en la vida yo creo que como dicen, una vez al año no hace daño. Entonces pues ahí la tengo marcada para poder ir. Los datos son 200 kilómetros y 3.500 metros positivos de desnivel. Y ya por último, como última recomendación, es una marcha que también he hecho ya en varias ocasiones y que este año la he podido sufrir, nunca mejor dicho, en mis carnes en el recorrido largo. Estoy hablando de la Indurain, un evento que ya se hace allá por el mes de julio. En cuanto a la distancia y el desnivel, la verdad es que engaña bastante porque a mí el año pasado personalmente se me hizo bastante duro, pero bueno, tiene 188 kilómetros con 2.800 metros de desnivel. Aquí como crítica constructiva, entre comillas, estaría súper bien para la gente de la Indurain que pudiera hacer un recorrido intermedio entre la corta y la larga porque creo que está como muy descompensado. Hay mucha gente que dice, a la larga ni de coña porque es demasiado duro, pero sin embargo hacen la corta y les sale súper a poco. Porque realmente una vez acabas de subir erro, pues casi todo es bajada hasta meta y es como si hicieras una salida de 60 kilómetros o así nada más. Entonces, estaría súper guay que encontraran la fórmula, no sé de qué manera, pero que encontraran la fórmula para poder hacer una cosa intermedia y pues a toda esa gente que se quiere exigir un poco más, pero tampoco está para echar cohetes y meterse en la de 188 porque artesiaga, tela, lo duro que se hace, o sea, a mí se me hizo interminable, pues estaría guay que tuvieran esa recomendación como idea, pero bueno, ya os digo, es un evento que llevan muchísimos años organizándose, nunca se lo han planteado o nunca lo han planteado como tal, entonces dudo mucho que lo hagan. Pero ya os digo, más allá de lo que es el evento como tal, creo que es un evento que mucha gente, muchos cicloturistas aprovechan, pues ya no sólo para castigarse un poco el cuerpo ya en las alturas en las que está la temporada, sino para aprovechar y pasar un fin de semana por Pamplona, por la zona, irse de pinchos, hacer un poco de turismo, que la verdad que toda esa zona también está muy guay. Y ya como última recomendación, ya no quiero ser yo quien os lo haga a vosotros, sino quiero que vosotros aquí abajo en los comentarios, pues seáis los que me recomendéis esa 5 más 1 marcha cicloturista para este año 2020, que yo tomaré buena nota de ello y por qué no, pues igual me la puedo apuntar para hacer este año. Ya os digo, dejar abajo en los comentarios cuál es la marcha cicloturista que recomendáis por excelencia y aquella que tengan más likes, pues es muy probable que si no me coincide con algún compromiso o imposibilidad de poder yo ir porque no puedo directamente, pues oye, me lo voy a tomar muy en serio para, por qué no, coger, apuntar y ir a esa marcha a darlo todo. Ya sé que me estoy dejando un mogollón de marchas cicloturistas en el tintero, pero tenía que hacer una pequeña selección. De todas formas, para todos aquellos que estéis buscando retos para 2020, os voy a decir que aquí abajo en la descripción, os voy a dejar un enlace al blog de Meta, que es la marca con la que colaboro de bicicletas, donde han hecho una selección de más de 50 marchas cicloturistas con más de 150 kilómetros aquí en España. Así que si andáis buscando inspiración o simplemente queréis recomendarme alguna y no andáis muy puestos en el mundillo, pues podéis ir a mirar ahí o bien por datos o bien por desnivel o bien por fechas me podéis decir, oye, mírate esta y apúntatela en el calendario. Así que lo dicho, como digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales. Chau! 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 Gracias.